Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A ver, mira, lo que estaba narrando tu reportera en Palacio Legislativo, en efecto, fueron 35 personas, las rosas rojas, entregaron el documento correspondiente, fue recibido por oficialía de partes, sí había un poco más de agentes de seguridad vial, entonces se pidió que se redujera ese número, estaba ya acompañándonos nuestro coordinador de atención a víctimas, y él fue quien nos informó de esa situación y se tomaron las medidas. Dos, en este momento se está llevando a cabo una marcha pacífica que fue del hemiciclo a Juárez a este, justo entre el 5 de mayo y Madero, esta es la de la coordinación 8M de mujeres, ellas están haciendo pronunciamientos a favor de los derechos de las mujeres, transitaron en paz, detrás de ellas venía este grupo, con el cual te diré que aplicamos el protocolo al ver que había personas de este bloque negro y se les pidió que por favor presentase y que nos entregasen aquellos objetos que no son necesarios para generar una manifestación y marcha. La respuesta fue el inicio de una serie de agresiones que nos orilló a flanquearlas por cuatro lados y repetirles de manera comedida a través de las observadoras de la Comisión de Derechos Humanos, de la propia gente de Marabunta, que es una ONG que intermedia entre policías y manifestantes, de mi compañero, el subsecretario está en el sitio, la directora general de gobierno está en el sitio y a cada propuesta de entreguen y continúen, entreguen y continúen, pues lo que teníamos era petardos, molotovs, gas pimienta, agresiones hacia los agentes de policía, las servidoras públicas que están cuidando la seguridad, tanto de ellas como del resto de la población. Vimos una serie de destrozos en torno a este espacio en donde se les pidió la aplicación del protocolo y las respuestas no fueron las que nosotros esperábamos, entonces es evidente que si yo tengo enfrente una marcha pacífica, tengo que resguardar a esas mujeres que están ahorita, el 8M, haciendo sus expresiones justo frente a ellas y tengo que resguardar también a las otras expresiones de las cuales hemos hablado, que se ubican aquí en el Zócalo Capitalino, lo mismo tuvimos que hacer con esa parte de la expresión de frena que se encuentra frente a la Torre del Caballito. Aquí lo importante es que nosotros como gobierno ni reprimimos y condenamos la violencia provenga de donde provenga, y aquí hubieron actos de violencia acreditados en contra de mujeres que se encontraban dentro de ese espacio compartido y contra fundamentalmente la policía que está conformada para este tipo de acciones con personal femenil. ¿Hay personas detenidas, Alfonso? No hasta el momento, como alguien me preguntó, que si no bastaba la violencia ejercida en contra de mobiliario urbano, etcétera, eso es un proceso que se hace la denuncia ante la autoridad competente y la autoridad inicia la indagatoria para tratar de ubicar a los presuntos responsables o presuntas responsables. Y digo presuntos porque hemos ubicado a algunos hombres que van embosados también como lo van las mujeres. Eso es un poco difícil porque precisamente ese embosamiento pues les da un anonimato que es el que les da esa fortaleza para romper pensando que con esta ira están reivindicando miles o millones de años de sujeción. Y yo creo que no es por ahí, sinceramente te lo digo, creo que los gobiernos, tanto de alcaldía como de la ciudad, bueno, nosotros declaramos alerta de género, nosotros hemos generado una serie de acciones a favor de la igualdad, ni siquiera hablamos de equidad, sino de la igualdad de la mujer. Esta es una ciudad que desde hace 13 años respeta el derecho a la interrupción legal de la procreación. Es decir, hay una serie de avances y a nosotros nos parece que sí, en efecto, leyes y reglamentos no son lo suficiente. Tenemos que entrar a la parte educativa, eso yo siempre lo he sostenido, y algo que es muy importante a la nueva narrativa histórica en que volvamos a recuperar la importancia que tuvieron mujeres y hombres en la construcción de esta patria. Una de las pruebas que asientes es precisamente la develación de estatuas de mujeres ilustres en un paseo que estaba dedicado solamente a los hombres, el paseo de la reforma. Me refiero yo en donde ya está doña Leona Vicario y una estatua que contempla y congrega a todas aquellas mexicanas anónimas forjadoras de la república. Es decir, y gracias a eso ha empezado a surgir una línea de investigación histórica que nos está rescatando a muchas mujeres que participaron en la independencia contra la invasión estadounidense, contra la invasión francesa, en la revolución, y bueno, las que nosotros en nuestra generación ya conocimos. Alfonso, perdón que te interrumpa, te quiero preguntar si van a dejar pasar al Zócalo o no a los colectivos que están ahora encapsulados. No existen las condiciones toda vez que no han entregado todos los instrumentos que puedan generar o causar daño a sí mismas o contra otras personas. Al no existir esa disposición de entregar esos objetos, no podemos nosotros garantizar que no vayan a ejercer presiones contra un grupo antagónico a lo que ellas reivindican. ¿Te refieres a Frena? A Frena, que además sí llevó en paz, en una actitud pacífica, se ha mantenido en esa actitud pacífica, y pues lo que vimos desde el inicio de esta marcha que está confinada, pues es precisamente esa situación, violencia como respuesta a un ofrecimiento de una marcha pacífica. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx